Continuamos revisando las partidas de la exitosa serie de Netflix The Queen's Gambit, también conocida en español como Gambito de Dama. En esta ocasión, nuestra protagonista, Elizabeth Harmon, viaja a México para jugar el torneo de la Ciudad de México. Ahora bien, alerta de spoiler. Te sugiero no seguir viendo este video sin antes haber visto la serie. La idea es que puedas disfrutarla sin conocer los detalles de esta partida, los cuales por supuesto daré a continuación. Eso sí, si te vas de este video, de todas maneras puedes apoyarlo con un like. Decirte que antes de ir a México, Beth jugó otros torneos, pero lamentablemente allí no se ven bien las partidas o no hay registros o revelaciones de qué partidas usaron en la serie para ese evento. Es debido a ello que nos lanzamos al torneo de Ciudad de México, pues allí sí hay claridad respecto de alguna partida. Bueno, el motivo de ir a jugar a México fue debido a la sugerencia de su madre adoptiva respecto de que allí se celebraría un importante torneo, pero en realidad todo fue una excusa de esta mujer para reencontrarse con una especie de amor a distancia que tuvo en el pasado con un hombre mexicano. Sin embargo, el torneo no dejaba de ser interesante, pues dentro de los competidores se encontraba el campeón mundial, el soviético Vasily Borgov, el cuco de esta serie. Ahora bien, la partida que veremos a continuación corresponde al duelo entre Elizabeth Harmon y el niño prodigio soviético de 13 años, Georgi Jirev, quien muy respetuosamente se presenta ante Beth y así entonces comienza la partida. Pero antes de ir con la revisión de este juego, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay una serie de cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no esperes más y ve por tu curso. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya y activa la campana de notificaciones. Bien, sin más, pensemos. Abre la partida la estadounidense Elizabeth Harmon con E4, responde el soviético Georgi Jirev con C5, defensa siciliana. Sigue esto con caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, D6 y llegamos a esta, una defensa siciliana variante Taimanov. Continúa la partida con alfil E3, caballo F6, F4, E5, caballo F3, caballo G4 tocando al alfil y ahora, en lugar de retirarlo bajo el dogmático principio de preservar la pareja de alfiles, Harmon decide jugar D2, ganando en desarrollo y preparando, porque no, el enroque largo. Continúa Jirev con caballo por E3, las blancas, dama por E3, E por F4, dama por F4, alfil E7, enroque, alfil E6. Las negras deciden jugar con un peón débil en D6 a cambio de un juego dinámico basado en la presencia de la pareja de alfiles. Ahora bien, la casilla de D5 está débil y así pues, la estadounidense va a la conquista de dicho escaque jugando caballo D5. Sigue esto con enroque, Rey B1, quitando a su Rey de la columna semiabierta C, pero también de la diagonal C1 a H6, la cual puede ser muy peligrosa para él. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Sigue el juego con torre C8. ¿Y qué jugar ahora con blancas? Bueno, Beth, sabemos, es una jugadora de ataque, así es que se lanza al cuello y juega G4. Sigue esto con alfil por D5, torre por D5, caballo B4, torre D2, dama B6, G5, torre C5, A3, ahuyentando al caballo, caballo C6, H4, torre A5 amenazando torre por A3. Así es que las blancas se anticipan a este plan maligno y juegan torre D3. Ahora torre B5 tocando en B2. Dama C1. A ver, la jugada B3 también hubiera sido posible, pero el problema radica en que dejaría débil al peón D3 y a la casilla de C3, así que el repliegue de dama aplicado por Harmon parece correcto. Así es que, dama C1 jugado por la estadounidense, torre C8. Jire poco a poco ha ido dando vuelta a la tortilla y la iniciativa ya es suya. Sigue esto con alfil E2. Alfil F8. Una jugada que busca ubicar a su alfil en una mucho mejor diagonal, como lo sería estando este, el alfil, en G7. No obstante, la jugada torre C5 era bastante interesante. Digamos que estaría tocando sobre C2, si mueve el caballo ya tendría las dos torres tocando sobre C2, etc. Pero se ha jugado alfil F8. Sigue esto con torre F1, G6. Y ahora Harmon decide jugar torre B3, que acepta la pérdida de un peón a cambio de restar potencia a la iniciativa negra. Sin embargo, esto es impreciso. Más exacto era jugar C3, manteniendo protegido el punto de B2, pero también ubicando un peón en C3 para que el alfil negro choque contra él una vez se ubique este en la casilla de G7. Pero en la partida se ha jugado torre B3. Sigue esto con torre por B3, C por B3, torre C7. Las negras bien pudieron haber ganado un peón a través de la jugada dama por B3. Quizás las negras temieron alfil C4, pero tras dama B6, la posición seguía siendo buena para las negras. Pero en la partida hemos visto que se ha jugado torre C7. Sigue esto con dama D1, alfil G7, alfil C4. ¿Qué pasaba si se capturaba en D6? Dama por D6. Bueno, simplemente seguiría dama por B3, abrió una amenaza de mate sobre B2, y entonces esto sería bastante incómodo para las blancas. Es por ello que Beth decide jugar alfil C4 mucho más activo. Sigue esto con caballo D4, caballo por D4, dama por D4, dama E2, rechazando el cambio de damas y estableciendo una defensa sobre el peón de B2. Torre E7, torre F2, torre por E4. Una imprecisión de Jirev que brinda a las blancas una enorme posibilidad de contrajuego. Mejor y más práctica era dama por E4, jaque, y tras dama por E4, torre por E4, alfil por F7, jaque, y rey H8. La partida muy probablemente hubiera llevado a tablas, siempre y cuando ambos contendientes jugaran adecuadamente este final. Pero en la partida se ha jugado torre por E4. Sigue esto con alfil por F7, jaque, rey H8, dama C2, torre E1, jaque, rey A2, dama C5, B4, dama por C2, torre por C2, alfil E5, alfil D5 tocando en B7, pero peor aún, hay una amenaza mayor. ¿Qué juega Jirev? H6, dando mayores posibilidades de escape al rey negro. Por supuesto, no, B6, salvando al peón, porque esto acabaría rápidamente tras torre C8, jaque, rey G7, y torre G8, jaque mate. Es por ello que H6 es una jugada necesaria. Sigue la partida con torre C8, jaque, rey H7, torre C7, jaque, rey H8. Y en este momento, luego de 5 horas de juego, Jorge Jirev pide aplazar la partida para continuar al día siguiente. A ver, antiguamente las partidas de torneo eran mucho más largas que hoy, y entonces, cuando los jugadores llevaban muchas horas jugando, se aplazaban las partidas. Debido a esto, Jirev pide a Haramon sellar su jugada, esto es, anotar en una carta su próxima jugada y dársela entonces, esta carta, al árbitro del torneo. De esa manera se prevenían trampas y todo aquello. Así es que Haramon hace lo que Jirev le pide, sellar la jugada, y entonces anota la jugada como mencioné, y se la ha pasado al árbitro. Una vez aplazada esta partida, Jorge Jirev le pregunta a Beth sobre si es cierto que en Estados Unidos pueden verse películas dentro de los automóviles, a lo que ella responde que sí, que estos se llaman cinemas. El chico soviético quedó totalmente asombrado, y lanza una expresión como que le encantaría poder vivir esa experiencia. Beth no responde a esto y se va agotada por la larga batalla en el tablero. La organización ha quedado que deben continuar mañana la partida, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, entonces se retoma, nos vamos automáticamente con nuestra máquina del tiempo al día siguiente, ¿verdad? Y entonces se revela cuál fue la jugada que Beth ha sellado en su carta, ¿verdad? Y esa jugada es H5, brillante jugada que busca fulminar el refugio del rey negro. Luego de esto, Beth al realizar esta jugada, lo que sucede es que ya no se sienta frente a su oponente, sino es que empieza a recorrer el lugar, ¿verdad? Está muy tranquila, muy relajada, sabe que va a ganar esto, y por tanto, entonces ni siquiera se sienta ante su rival, y este desconcertado la comienza a mirar. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué tipo de juego psicológico está estableciendo? Entonces, bueno, Jirev a este H5 juega torre E2, por supuesto amenazando torre por B2 jaque, con peligrosas consecuencias para el rey blanco. ¿Qué jugar con blancas? Bueno, Beth responde A4, excelente jugada, tan sencillo como claro. La idea es crear la casilla de escape A3 para su rey. Luego de hacer esto, Beth nuevamente se aleja de la mesa y comienza a caminar por el salón de juegos. Evidentemente, el soviético seguía muy desconcertado por esta actitud. Bueno, Jirev continúa con torre por B2 jaque, rey A3, H por G5 y ahora H por G6, amenazando torre H7 jaque mate, así es que las negras lo impiden jugando torre H2. Sigue Beth con torre por B7, Georgi G4, torre por A7, G3. Y ahora, ¿cómo evitar el avance triunfal del peón negro? Bueno, la protagonista de esta historia logra encontrar una solución bastante simple, torre H7 jaque, forzando el cambio de torres. Así es que torre por H7, G por H7, y vemos como el alfil blanco controla el avance del peón negro, a la vez que sus peones por el flanco de dama avanzan libres y sin obstáculos hacia las casillas de coronación. Ante esto, Georgi G4 decide abandonar la partida. Y al finalizar la partida, se establece un diálogo entre ambos, donde Beth le pregunta a este chico a qué edad aprendió a jugar. Este le responde que a los 4 y que a los 7 ya era campeón de su distrito, y que pretendía ser campeón mundial en 3 años más, es decir, a los 16. Beth le pregunta, ¿qué harás con tu vida una vez logres ser campeón mundial? Él no sabe qué responder. No comprendía la profundidad de la pregunta. Ante esto, Beth se despide y le dice, eres el mejor rival que he tenido hasta ahora. Algo que el chico, en susurro, y ya con Beth fuera de la escena, responde, eso es porque aún no te enfrentas a Borgov. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Mario Yáñez, Diego Harold Inquil, GB, Ricardo Vera, Álvaro Manuel Chambilla, Fabio Chávez, Somebody That Truly Exist, Joe Handley Steff, Martín Chocapic, Juan C. Alcantar, y Charlie Fábrica de Chocolates. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. También reconocer a los mejores comentarios del video estreno anterior. Tenemos a TheKillerGhost683 que nos dice, solo entenderán los que vieron la serie. Beth, pierde contra Borgo, licorerías, stonks. Andrés Rendón nos dice, me quito el sombrero y felicitaciones por la narración y comentarios. Son excelentes. José David Gutiérrez nos dice, lo agregaré en mi lista de mejores partidas históricas. Ya tengo 33. También recordarte que te puedes convertir en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse y una serie de beneficios. Estas coronas de fidelización, video clases exclusivas para ti como miembro y además algunos videos los podrás ver antes que el resto suscriptores. Así es que no esperes más y conviértete en miembro. Tengo otro canal aquí en YouTube llamado Psicología en Animaciones donde en videos muy breves te brindo soluciones, ayuda, orientación para tu desarrollo personal. Así es que no esperes más, pásate por allí y si te gusta suscríbete. Finalmente agradecer a aquellos suscriptores que digamos apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana notificaciones activa. Eso sirve para que te enteres al instante de que hay un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.